¡Hola, hola, hola! Esto es Después o Siempre, ¿no? Hércules porque no está Mauricio Pedrosa y cuando está Barack Feber esto es mucho más positivo, flexible, entonces rebautizamos por la siguiente hora este show como Después o Siempre porque además, para que te des una idea, Hércules, tenemos hoy cobertura, nada de austeridad como en tiempos de Mauricio Pedrosa, tenemos a Mauricio Ilmay desde Qatar, tenemos a Pilar Pérez desde Costa Rica, tenemos cobertura 360 para seguir este momento en el que hay 27 equipos clasificados al mundial y todavía ninguno de ellos es México ni Estados Unidos. Bienvenida a tu casa, mi Barry, ¿no le puedes cambiar el nombre al programa más exitoso de ESPN Deportes a las 3 a 4, Pacífico, lunes a viernes en Estados Unidos, ¿no puedes cambiar el nombre? Yo vine aquí para mejorar, yo vine aquí para mejorarlo y ahora es después o siempre y mira mi primera declaración de intenciones para mejorarlo que ya hablé que va a estar aquí Ilmay, va a estar aquí la señorita Pérez pero antes que otros hoy es miércoles, hoy es ombligo de la semana y esto no nos puede llevar a otro sino a... Sí, el mero mero. John Sutcliffe, hoy es miércoles... No, 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 un poco de sol, maravilloso. Qué perfecto ombligo, o sea, si hizo una incisión... No, no, el doctor hizo una incisión... A ver, a ver, jóvenes. Muy bien. Barak, un gusto estar contigo, ya no está el Pachas de Pedrosa, aunque tú les parece que está cubriendo un Pro Bowl en Hawái. Me imagino que ya le mandaron sus Casares y su Miguelito de Limón al Piojo, ¿no? Porque más o menos el lunes hicimos algo de ruido para que marcara el rating del programa por primera vez en meses, ¿no? Algo de rating dimos, pero ¿por qué será? O sea, el Piojo no quería hablar, pero vino hablando. No, no, el Piojo. Al Piojo, si le preguntas, él ya se ve encantar, ¿no? Ya se ve encantar el Piojo eligiendo a la selección mexicana y esto nos lleva a la sección Algo, Todo o Nada y en particular a lo que escuchábamos o a lo que no escuchábamos al inicio de hoy en Ahora o Nunca, rebotizado como Todo o Después. John, el silencio del Tata Martino, su respuesta, no voy a hablar. ¿Algo, todo o nada? No, todo, está público. No lo va a hacer públicamente, no le gustó para nada lo que dijo Miguel Herrera, se le hace fuera de lugar, pero bueno, el Tata también te puedo decir que no se va a hacer un lado por el ojo o nada médico. Él quiere estar, él lo está peleando, él quiere seguir, quiere llegar a Catar, quiere hacer cosas importantes en el Mundial y obviamente que también es el reflejo de la presión que está viviendo. Hoy les puedo adelantar que, vean, si por algo México no calificara hoy o perdiera, todo cambia. Pero la información que yo tengo es, hasta la próxima semana se va a determinar si el Tata se queda o entra Miguel Herrera. ¿Qué procede? Hay que festejar. Imagínate a los patrocinadores, ahorita que les des una mala noticia, les vas a dar su festejo. John DeLuisa está contorrado Torrado en el sorteo y será la próxima semana, por ahí 7, 8 de abril, que él presente un informe, sus recomendaciones y ya los dueños decidirán si se queda el Tata o llega el Piojo Herrera. Y también el que está bajo la lupa del huracán es Gerardo Torrado. Hay dueños que no están contentos con el trabajo de Torrado. Entonces, hoy debe de ganar México, pero no esperen noticias ni confirmaciones del Tata o el cambio hasta la próxima semana. ¿Cuál es la opinión del miguelista o del herrerista número uno? Aquí a mi izquierda. Dos, dos. Porque hay otros entrenadores antes. Bielsa. Esto es todo. Tiene que ser todo porque estoy de acuerdo con John. O sea, ¿cómo no va a estar enojado Tata Martino si escucha esto de lo que él pensaba que era un colega? O sea, sigue siendo el técnico de la selección mexicana y por dentro te apuesto que Tata Martino me va a decir, espérate, ¿quién? ¿Tú quién eres? ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Salud? ¿Vas a hablar de esa manera? Tiene toda la razón. Tiene todo el derecho de estar molesto. Todo su derecho de no contestar fue con guante blanco, ¿de acuerdo? Pero no estoy de acuerdo con John. No tiene que tomar una semana. O sea, si hoy, si esta noche, esta tarde no vemos algo, una mejoría inmensa de la selección mexicana, ¡ya está! Tata ya no va. No será la primera vez que pasa esto con la selección mexicana. Pero no lo tienes, no lo tienes que anunciar hoy porque acuérdate. No, no, está bien, pero ya lo sabemos, John. Ah, no, no, no. Pero ya sabemos. A ver, Hércules, si hoy México vuelve a jugar parecido como con Honduras, me queda claro que el Tata se va. Lo que pasa es que hay que aguantar los tiempos. Sin duda. A ver. Entendido. Imagínense todos los patrocinadores de la selección que en la pandemia les fue re mal. Dicen, oye, espérame tantito, déjame, déjame sacarle jugo al patrocinio y felicitar a la selección. Pero obviamente, hoy, hoy yo tengo mucha curiosidad cómo responde el público, ¿eh, Barak? A ver. México va a calificar cómo responde el público. Aquí están los números, John, ¿no? Hércules, de los partidos. A ver, lo que pasa con Miguel Herrera es que dirigió mucho menos. Habría que comparar los números de la primera versión de Tata Martino, ¿no? Para, para poderla comparar mejor con el Piojo. Y aún así, es que, a ver, ha dirigido el doble de partidos, pero ha ganado mucho más que el doble, eh, el Tata que el Piojo. Es decir, su porcentaje de efectividad en victorias, empates y derrotas es superior del Tata Martino sobre el Piojo Herrera. Otra cosa es en goles a favor. En goles a favor, el porcentaje es bastante mayor de Herrera, pero en goles en contra. Dirigiendo, dirigiendo la mitad, dirigiendo la mitad de partidos, la selección del Piojo se llevó casi tantos goles como la del Tata Martino, pero estos son estadísticas, son momentos distintos, rivales muy diferentes y todo eso se entiende. Ahora, lo que a mí me preocupa es lo siguiente, John Hércules, por lo que estoy escuchando de ustedes, me están diciendo que si México hoy gusta, no tiene que ser espectacular, pero hace un buen partido, gana 2-0, 3-0, tranquilo, mejora las sensaciones, ¿ya está? Es decir, ganarle a El Salvador en el Azteca, en las condiciones de las que había El Salvador, entonces, entonces pase lo que pase el partido de 10. ¿Cuál es la importancia de este partido? Porque me dicen que si hoy México muestra la cara que mostró contra Honduras, no, bueno, si muestra la cara que presentó contra Honduras, gane, no va a ser suficiente. Ustedes dos tienen muchos más años de lo que tengo yo en el fútbol, el fútbol mexicano, especialmente. ¿Se acuerdan lo que pasó en el proceso de Bora? El último partido que gana, ¿se acuerdan los gritos de fuera a Bora? ¿Se acuerdan esos gritos? Puede pasar lo mismo, aunque gane. Pero la decisión ya está tomada en todo caso, no depende del partido contra El Salvador. No, ¿sabes qué pasa Barak y Hércules? Yo sé que John de Luisa defiende a muerte al Tata, y hasta el final va a tratar de salvar al técnico, es su proyecto, fue su idea, y hay que ver. Obviamente que si hoy el público empieza a gritar fuera Tata, aunque califiques al Mundial, pues cada vez va a ser más difícil. Yo sí creo, y lo dije desde el lunes en el programa, que el plan B es Miguel Herrera y sigue latente. Lo que pasa es que también hay algo bien importante. Viene el Mundial 20-26 en México, entonces también tienen que decidir si el peojo va a estar y le vas a dar otro proceso, o nomás le das Catar y pierdes tiempo. Hay decisiones importantes a tomar, es decir, por ahí puede haber alguien de la nada que dice espérame, mejor quiero este que nos lleve a Catar e inicie el proceso de cuatro años. Por eso yo creo que se van a tomar un tiempo. Van a esperar las recomendaciones de John como en cualquier empresa. Tu gente va a venir a recomendarte qué hacer y los dueños van a decir gracias. En base a eso, lo que queremos que hagas ahora, John, es esto, ¿no? Bueno, la ventaja de Miguel Herrera es que en ese primer proceso con la selección mexicana no dio tiempo para que se le desvielara el coche, ¿no? Como a todos más temprano que tarde le ocurre en la selección nacional. Entonces, más allá de ese incidente que tuvo Miguel Herrera, que es el que desemboca su salida de la selección, su currículum quedó casi intacto y eso es lo que juega a favor de un Miguel Herrera que ayer no se le vio, no se le vio en donde se le esperaba o donde algunos le esperaban. No estaba en el entrenamiento de Tigres, eso despertó algunas sospechas, pero el piojo sabemos que no solamente es director técnico de fútbol y de los buenos, sino que además un farandulero profesional y estaba con ese señor Memo del Bosque, el creador, entre otros conceptos, del calabozo, un mítico show noventero de la televisión mexicana y ahí estaba Miguel Herrera. Su aparición o su desaparición en Tigres, ¿algo, todo o nada? ¿John? Algo, a ver, Miguel, Miguel sabemos cómo es, es un gran PR man, es un gran motivador, yo creo que ya dijo, no lo dudo que ya le jalaron las orejas en Tigres después de lo que dijo aquí en el programa, que oye, Miguel, no es momento para que digas esas cosas, pero el piojo es el piojo, ¿no? A final de cuentas sabemos cómo es, pero sí creo que a final de cuentas es un gran motivador, hace equipo y yo sí creo que veríamos otra actitud de la que vimos. Este, el partido del domingo en Honduras era para decir qué onda, y siempre lo he dicho, Hércules, tú jugaste muchos años, lo he repetido, Borghetti me enseñó, Jerez me enseñó a fijarme y yo no veo este equipo enchufado, por más que me contaron que en Cincinnati habló con el grupo, bueno, en Canadá habló con el grupo, le digo, oigan, si no creen en mí me hago un lado y el equipo lo respaldó, pero se respalda no con dichos, ni con palabras, ni con gestos, sino con goles. Hay veces que no es culpa de un entrenador, o sea, no es el problema, pero cuando él mismo no sea la solución, se tiene que ir, es lo que está pasando con la selección mexicana, no es la solución, vemos en el lenguaje corporal de los jugadores, no están enchufados, como dice John, no están mentalmente en el proyecto y cada vez más salen cositas, salen detalles, y Tata es un director técnico terco, con los jugadores vetados, con las alineaciones, con los cambios, etcétera, etcétera, eso también es un desgaste para el jugador. Bueno, John, hay un partido, hay un partido en el que México se juega la clasificación a la Copa del Mundo y México prácticamente ha repetido alineación y sensaciones, que es lo peor, la alineación es lo de menos, las sensaciones son las más preocupantes. ¿Qué esperamos hoy en El Salvador, sabiendo que Héctor Herrera no podrá repetir? Sí, y hay que aclarar, hay que aclarar, si hoy recibes una segunda amarilla no cuenta para el Mundial, solamente una roja, porque Gallardo, Araujo, Álvarez, Romo, Tecate, Raúl y Arteaga están en esa situación. Bueno, viendo el cuadro titular Ochoa, he escuchado mucho lo de Moreno y Néstor en la central, Arteaga y Sánchez para seguirle dando la confianza, alguien me decía, oye, ¿no será Romo? Le dije, no, yo creo que el Tata quiere ganar y tiene que empezar con Exxon, con Guti, con Charly, y adelante Chucky, Raúl y Vega. Yo creo que Mega se gana. Es un once, lo que he podido recabar, pero pongo un asterisco con Exxon, si sea Romo el que inicie en esa posición. ¿Y por qué prescindir de Tecatito Corona si esta alineación se hace realmente? Porque creo que Vega se ha ganado la oportunidad de iniciar un partido. No, pero, 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 ¿por qué no el Chucky? O sea, ¿realmente ha estado peor? No, 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 bueno, sí, sí, sí. Sí, no, 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 a ver, ojalá tuviera la respuesta cuando estamos haciendo un... También es un peeling, ¿no? El peeling de darle a Vega con Chucky y Raúl, pero puede ser al revés, que sea Tecate y no sea Chucky, no sé. Ese es como un peeling de un once. Sé que no, no sé. Yo creo que va a salir con todo, porque sabe que tiene que mandar un golpe de autoridad. No lo dio contra Estados Unidos, no lo dio en Honduras, más vale que lo des hoy contra El Salvador, porque sí está tu chamba de por medio, papá. Ahora sí que tiramos la toalla con Tecatito. No, bueno, Tecatito sí, no vaya por el mismo. Que Tecatito es uno, Tecatito es uno con el Sevilla, espectacular, pero con México. Pero no se trata de eso. HH también es otro en el Atlético de Madrid. Exacto, John, John, esto va con lo que dice Barak, porque llega el momento que se tiene que cambiar algo. O sea, el cliente no ha notado, juntos no ha mojado, juntos en la cancha, todo el proceso, no solamente dos, tres juegos, todo el proceso. Rápidamente, Diego Lainez, ¿por qué no juega Diego Lainez? Está en el mismo campo con Johan Vázquez, que Tata dice, ¿sabes qué? No es para mí. Bueno, pero Johan Vázquez juega siempre, Diego Lainez no juega nunca. No, 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 espérate, pero con la selección, porque era una cosa que no juega con su club, pero de repente llegaba con la selección y jugaba. No, no, claro, pero a ver, ustedes díganme. Yo creo que el problema de la selección mexicana no pasa tanto por, bueno, esto es lo que hay, estos son los 11 futbolistas, prácticamente ha repetido alineaciones de Tata Martino, a pesar de que el equipo no está dando buenas sensaciones, pero más allá de Vega, tú ves y piensas que Antuna puede ser solución, piensas que la profundidad de la selección mexicana con el Piojo Alvarado puede ser solución, la realidad es que a pesar del pésimo nivel de Jiménez, de Chucky y de Tecatito con selección, no hay grandes alternativas, porque si no es Alexis Vega... Están jugando solo, Barack, no están en buen momento, tienes que cambiar a ver si algo se soluciona. Llego alineando sin jugar, entra contra el Estados Unidos, una final y cambia el partido en favor de México. A mano a mano solo hizo pedazos a Tim Rehm, Tim Rehm hasta hoy en día tiene pesadillas de este jugador, ¿por qué no cambiar? Todo el proceso es lo mismo. La selección mexicana tiene más de cuatro juegos sin atar un gol, que no sea balón parado, o sea, tiro de esquina y penal. Mira, yo les doy este último comentario, ¿no? Que sé que hay dueños que piensan así. Tata nos calificaste al Mundial, qué bueno, pero no era necesariamente el único que esperábamos de ti, queríamos ver otro fútbol y hay que hacer un cambio, hay tiempo para que alguien venga a hacer algo diferente, porque lo que hemos detectado en estos momentos no es para tener un buen Mundial en Qatar. Por eso creo que el cambio viene. Eso no quiere decir que John DeLuisa no pelea a muerte, que le aguante en el proceso y se quede el Tata. Esa es la gran pregunta, nomás les puedo decir que eso se va a decidir hasta la próxima semana. John, nos ganaste con el ombligo. Todo lo que vino después fue gratis, te lo agradecemos. Nos vemos muy pronto. Oye, y si no está Pedrosa, vengo gratis cuando quieran. Aquí en Después o Siempre eres siempre bienvenido. Seguimos en Después o Siempre y vamos en vivo con imágenes de Qatar porque aquí está Mau y no se preocupen, no se preocupen, no es Mau Pedrosa, no contamos con él por el resto del show, pero sí con Mauricio y Mai. Mau, bienvenido ahí hasta Qatar, buenas noches. Y háblanos del clima, pero no el clima porque la temperatura la podemos checar en la aplicación y nos la da exactamente 23 grados, 29 grados más temprano, pero el clima en cuestión de vibra. ¿Cómo se siente hoy, o bueno, a muy pocas horas, de que el Mundial empiece? O sea, empieza el Mundial el día del sorteo, porque antes siempre está lejano. Sí, sí. A ver, Barak, fuerte abrazo para todos, qué gusto saludarlos. La realidad es que en las pocas horas que llevamos aquí en Doha, ambiente así mundialista, tampoco es que exista tanto, ¿no? Si bien es cierto, ayer en el bar del hotel habían tres pantallas y ahí estaban poniendo atención en lo que estaba sucediendo en cada una de las plazas con Senegal y Egipto, con lo sucedido con Portugal. Pero en una pantalla más grande tenían un partido de críquet. Y hoy todo el día, por todos lados, no sé, la verdad, soy bien honesto, no le entiendo y no me interesa un demonio el críquet, pero hoy por todos lados estaban viendo críquet. Me imagino que algo importante se está jugando. no es un país tan futbolero, no les llama tanto esto. Si te acercas a la zona que da el agua, al Golfo Pérsico y ahí están izando las banderas cada que una selección califica, esperemos que el día de mañana sea nuestra bandera, la que tome ahí posición. Y pues sí, les despierta un poco la atención y van viendo qué bandera van levantando, pero hoy no existe tanto ambiente mundialista. Hoy estuvimos en la parte vieja de Doha y preguntándoles un poco, oigan, y el Mundial, ah sí, sí, se va a jugar en noviembre y va a estar bonito y esperemos haya buen ambiente, pero tampoco es que estén tan enganchados, esperemos que conforme se vaya acercando la Copa del Mundo, entonces se vaya levantando mayor interés en lo que es el Catalupe. El que levantó Hércules o el que se está levantando a punto de hacerlo va a ser la selección brasileña en el número uno del ranking. Nos informa ya con ese algoritmo previo que tiene Mr. Chip que Bélgica, por fin, después de cuatro años, dejará de ser el mejor equipo del mundo. Bueno, no sé cuándo fue el mejor equipo del mundo, pero para la FIFA durante prácticamente cuatro años fue el mejor equipo del mundo. ¿Realmente ven a Brasil como favorito número uno para ganar el Mundial? Adelante, Imae. A ver, no sé si el candidato natural, pero sí lo veo dentro de tres, cuatro candidatos a ganar el título. Yo vengo estableciendo ya desde hace varios meses que tristemente, porque es al continente que pertenecemos, si bien es cierto, no tanto a Conmebol, y a CONCACAF, pero me parece que las distancias cada vez están más marcadas entre lo que es el fútbol en Europa y el fútbol en América. Sí creo que del continente americano hoy el candidato a llegar más lejos de la Copa del Mundo es Brasil. Y después, un poquito después, Argentina. De ahí en fuera, muy, pero muy lejos. ¡Wow! Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que es Brasil y también creo que mi segundo favorito es Argentina. Argentina no ha perdido desde el 2019 y estamos hablando de los meses del verano. Sí, pero ¿a quién ha jugado Hércules? Está bien. Con que le toque, ¿ok? Porque también en UEFA les toca unos partidos que tú dices, no puede ser. Macedonia puede ser una gran historia, algo lindo en el fútbol, pero no cruzó medio campo por muchos de los partidos que vimos. Italia, uno de ellos, y luego contra Portugal, otro. Pero Argentina, contra quien le ha tocado, ha jugado bien y tiene equipo que yo creo que es de torneo, o sea, disciplinado, defensivo, de transición, con jugadores interesantes en el mano a mano, pero Brasil es algo increíble. ¿Cinco goles en contra? Yo estoy de acuerdo con Barak, no sé cuándo Bélgica era uno de los mejores o el mejor equipo del mundo, pero no lo es hoy en día. Yo sí veo, no por un escalón adelante de los demás, pero sí ligeramente favorito a lo que es Brasil de las tradiciones europeas. Bueno, Francia es el campeón del mundo, Francia sigue teniendo una selección súper poderosa, Inglaterra tiene una selección también sumamente profunda y además ya no con la juventud de la Euro, a la que llegó hasta la final, Inglaterra también es la eterna candidata, pero puede ser que ahora sí vaya en serio su candidatura, está Portugal, a pesar de entrar de rebote, para mí sí, las selecciones europeas siguen siendo, por encima de Brasil, por lo menos en potencial, las grandes candidatas a ganar la Copa del Mundo, pero quienes van a llevar más gente a Qatar, y esto no es ninguna novedad, Mauricio, no son ni la selección de Francia, ni la selección de Portugal, sí la selección de Inglaterra, eso sí, Inglaterra siempre está, pero selecciones o donde más se han vendido boletos para Qatar 2022, y esto no es ninguna novedad, son los Estados Unidos, México, Emiratos Árabes, que todavía no está clasificado, pero hay mucho dinero y está ahí al lado, y hay mucha ilusión de que Emiratos le gane a Australia, y después a la selección peruana, y bueno, Mauricio, si México, como siempre, va a ir a la Copa del Mundo, y como siempre, va a llevar mucha gente, ¿confías en que se porten bien? ¿cómo has visto la evolución de la conducta, del aficionado mexicano, cada cuatro años? No, por mis amigos, no meto las manos a mí, qué complicado, ¿no? Cuando se combina el fútbol con el alcohol y la fiesta, bueno, pues, el mal comportamiento seguramente termina por salir. ¿Pero va a haber alcohol? A ver, aquí las reglas son las reglas, nada es negociable, el alcohol, sí hay alcohol en ciertas zonas, ¿no? O sea, tú te quieres tomar una cuba, te quieres tomar una cerveza, lo puedes hacer en los restaurantes de los hoteles, ahí es donde puedes tomar alcohol. Me cuentan que durante la Copa del Mundo va a haber un fanfest, en esa área también podrás tomar alcohol, pero nada más, ¿no? O sea, esta no será una Copa del Mundo como en Brasil, como en la misma Rusia, que veías a paisanos que iban ahí con su anforita por las calles, por las banquetas, iban sirviendo una cubita, un tequilita y así iban gritando y les iba sobrando el valor para decir que iban a ser campeones del mundo. Me parece que en ese sentido en Qatar sí iban a estar muy lejos de poder vivir esas libertades que sí han tenido. Antes de ir a las preguntas al Chile, no, dime una cosa, dime una cosa rápido. Estados Unidos siempre es uno de los países que más entradas compra para ir a la Copa del Mundo, eso no es novedad. Ahora, ¿qué porcentaje de todos esos millones o miles de personas que están comprando boletos es para ver al US Men National Team? No, no creo que es un porcentaje grande. Estados Unidos va a estar y siempre va a estar porque dentro de lo que es los 300, casi 400 habitantes que viven en este país, mil, perdón. Sí, millones, gracias, millones, debo decir, millones, la mayoría no son aficionados de la selección de Estados Unidos, son aficionados de otras selecciones, son de otras partes del mundo y también mexicanos, México representa mucha parte de eso. Yo le quería preguntar rápidamente a Imai, rápidamente, Imai, obviamente es Qatar, la gente quiere saber, ¿es tan lujoso como se dice? ¿Qué costaría una noche en un hotel? A ver, dependiendo en qué hotel te quedas, pero yo te voy a decir, el promedio son 400 dólares, estamos hablando en pesos, 8 mil, 8 mil, 500 pesos y de ahí para arriba. Ahora, pero hay hoteles de mala muerte, es decir, realmente hay hoteles que digas, yo me quedo en el peor hotel, el peor hotel, ¿existe eso? A ver, yo creo que el peor hotel, el peor hotel no te va a bajar de 200 dólares y en época mundialista seguramente no te va a bajar. Pero, ¿cómo es el peor hotel? O sea, ¿realmente hay hoteles feos? No, yo hasta el momento no he visto un hotel feo, no he visto un hostal, porque sabemos que muchas veces los mexicanos se terminan quedando en el hostal, ¿no? Con tal de ahorrar la noche de hotel y gastar en el alcohol o en el boleto del estadio. No, yo hasta el momento no he visto ese tipo de hoteles aquí en Qatar, por lo menos en estas horas que llevo aquí en Dó. Preguntas al Chile, Mau. Número uno, acaba de pasar por aquí John Sutcliffe y nos dio a entender que él siente que Tata por ahí no llega, ahí a donde estás tú. Al Chile, ¿Tata se va? Híjole, sí, voy a decir que sí. ¿Oy? Sí, y me parece, me parece que no es que lo vayan, esa impresión me da, eh, son sensaciones, no es tanto que lo vayan, sino que él me da la impresión que va a decir, yo me hago un costado. Erk. Creo que es obvio, lo hemos dicho a Náusea y a Maki, que Tata Martino ya no está a gusto, Tata Martino cada vez siente más presión y creo que estoy con Mauricio Imai, puede llegar el tiempo o el momento que él diga, ¿sabes qué? Yo me bajo de aquí. Bueno, eh, si decide Tata Martino, entonces quiere decir que, que será, no será porque la federación esté con la idea de reemplazarlo, pero, ya sea por la vía de que Tata, que es un tipo que ya lo hemos visto en otros momentos, ¿no? De repente, por otras circunstancias muy distintas, pero dijo, yo ya no dirijo a la selección argentina cuando nadie se lo esperaba y se perdió la posibilidad de dirigir a Argentina en una Copa del Mundo, ¿no? Y ahora, ya si renunció a dirigir a Argentina en un Mundial, tampoco me parece que renunciar a dirigir a México en una Copa del Mundo, más allá de que sea el sueño dirigir en un Mundial para cualquier entrenador, sea algo que prive a Tata Martino, sobre todo, si la salud, como dicen, está de por medio. Ahora, al Chile, Mau, esto lo hemos visto tantos años, tantos años llevamos, muchos más de los que quisiéramos, ¿eh? Viendo a la selección nacional, ¿la culpa es de los jugadores al Chile? Más que del Tata. ¿La culpa de los jugadores, perdón? ¿La culpa es de los jugadores? Una pregunta. No, yo creo que, yo creo que la culpa no es del todo de los, de los jugadores, tampoco creo que es del todo de Gerardo Martino, yo creo que hay responsabilidades compartidas, creo que los dos han cometido errores desde, desde su trinchera, desde su posición, pero el que más reciente esto siempre es el, el técnico, y platicándolo con distintos entrenadores que han pasado por la, por la selección mexicana, yo sí te voy a decir algo, el directivo hoy confía y cree ciegamente en Gerardo Martino, yo hoy no estoy tan convencido que Gerardo Martino crea y confíe ciegamente en los directivos y en los jugadores del equipo mismo. ¿Qué tal los jugadores? Omito mi pregunta para preguntarte, ¿qué tal los jugadores? ¿Los jugadores creen en Tata Martino, Mauricio y Mike, que tú bien conoces los jugadores? Sí, sí, los jugadores, lo que yo sé es que, es que sí creen en Gerardo Martino, que si bien es cierto, han habido ciertas decisiones a lo largo del proceso del ciclo mundialista que han ido quizá desgastando la relación en cuanto al trabajo y en cuanto a lo futbolístico, el jugador sí está del lado del técnico. Bueno, Mauricio, te encargamos, por favor, toda la actualización de todos los partidos de críquet que se están jugando ahí alrededor, si te acuerdas, a ver si puedes asistir al sorteo, creo que este sorteo es algo más o menos interesante este viernes. De vuelta, ahora o nunca, versión, ahí está, versión especial de después o siempre con Hércules Gómez y con Parag Feber para hablar de la última y nos vamos. A ver, enchúlame el equipo, primero, Holland en el Manchester City, mira nada más, te, mira, a ver, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Alf Holland jugó, el padre, en el City. Eres su papá. Dos, el City lo tiene todo, todo menos un centro delantero y el City tiene mucho, mucho, mucho dinero. Yo, yo, yo sí lo veo, lo veo y lo veo mucho. No, pero ha tenido centro delantero, el Kun Agüero ahí estaba, estaba también Gabriel Jesus y no jugaban, no jugaban, no quieren jugar con un 9 y mucho menos un 9 en el que es Holland. Ese es mejor que todos. Pero, no, no, perdón, perdón, es mejor en lo que hace, no es mejor 9 que todos. O sea, el City, el City, ¿tú crees que juega para las habilidades físicas de Erling Haaland? Este City podría jugar con Haaland como complemento y Guardiola, me parece a mí que en los partidos, claro, en los partidos donde no caen los goles, Erling Haaland apostaría a soluciones, pero de inmediato porque no tiene goleadores. Tiene que jugar en un lado de transición, donde le den el espacio abierto, el campo abierto, que él haga lo que mejor hace. Hace tantas cosas bien Erling Haaland, yo sí lo veo, pero ya veremos, eso es cuestión de tiempo, lo que no es cuestión de tiempo es esto, se llama Al Rijla, es el balón oficial de la Copa del Mundo y yo lo veo igualito que el de Brasil, Al Rijla, y yo lo veo como el de Brasil, pero deslavado, no sé tú. Otra vez, ¿cómo se llama? Al Rijla, Al Rijla, Rijla. ¿Te gusta? ¿Me pedirías gol con eso? ¿O ni con eso? Esto fue Ahora o Nunca, nos vemos mañana, ya de regreso, Mauricio Pedrosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!